Al que me sepa comprender, los golpes de la vida yo lo tuve que coger Enséñame a olvidar, enséñame a comprender Enséñame a ver la vida con tus ojos, porque mi enojo me consume observar Como nos hundimos en el lodo, todos los días pierdo la fe en mi modo Y me convierto en un alma más perdida, dame una señal para calmar mi ira Y ver las cosas como antes lo hacía, todo pasa por una razón Te escribo esto en forma de una canción, espero una reacción, una señal divina Porque siento que el alma herida, dame una salida De este sentimiento cruel, que está consumiendo mi ser Quisiera ser tu fiel, soldado de tu enseñanza, de tu alabanza Pero mis ojos ven todo de manera contraria No quiero ser ateo, solo te hablo lo que veo Odio, racismo, mentira, todo lo mismo Yo, no estamos hundiendo en el abismo Te escribo esta carta, no sé si va a responder Espero una señal que me sepa comprender Los golpes de la vida yo lo tuve que coger Enséñame a olvidar, enséñame a comprender Te escribo que esta carta no sé si va a responder Espero una señal que me sepa comprender Los golpes de la vida yo lo tuve que coger Enséñame a olvidar, enséñame a comprender